Hola, querido Richard, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, la gran mayoría ya ha llegado al hotel, pero la gran mayoría también ha dejado estas instalaciones, hay que decirlo, Richard. Empezando desde Marcelo Martins, que debe estar viajando rumbo a la ciudad de Santa Cruz. Los que quedan son Luis Aquín y Miguelito Terceros, que estaban acá por el lobby de este hotel. Pero la gran mayoría sí ya está retornando a sus equipos y también a algunos de sus distritos. Pero la gente, pese al 3 a 0, a esa dura derrota que hemos tenido, está esperando, por supuesto, tener alguna firma o tener la posibilidad de que algún jugador salga. La bronca queda, sin lugar a dudas. Pero acá los hinchas, a ver, me voy a acercar con alguien. ¿Están esperando que salga algún jugador o algo? Sí, de hecho a Vizcarra, porque ha sido, a mi consideración, ha sido el que ha dado un poquito más en la cancha. Y bueno, estamos esperando a que nuestra selección salga dándoles nuestro apoyo siempre hasta el final. Y aquí yo digo que ahora estamos los verdaderos hinchas, que los estamos apoyando en las buenas y en las malas, por más que hayamos perdido. Pero sabemos que lo han dado todo en la cancha. Bueno, ¿les han tenido respuesta? ¿Ha salido algún jugador? Han salido dos, tres jugadores han salido y han salido por aquel lado, se puede decir. Sí, gracias. Ahí está. Tienen la esperanza, Richard, de poder, que algún jugador, lo decía Luis Aquín y Miguelito Terceros, que todavía quedan en este hotel. Pero la gran mayoría ya volvió a sus distritos y desconcentración, incluido Gustavo Costas, que sacó las cosas y se fue inmediatamente. Bien, hay que recordar que algunos ya retornan a sus clubes, retornan a sus ciudades. Aunque no va a haber fútbol este fin de semana, mañana el presidente de la federación tendrá que presentarse en Paraguay a la Comebol y la Comebol le pedirá explicaciones sobre la duración del campeonato. Y les digo, esta falta de ánimos y de actitud es prácticamente el reflejo de lo que pasa en nuestro fútbol, ¿no? A la que le faltaba aire e ideas era la selección boliviana, no ha sido la selección argentina, definitivamente. Bueno, Juanpi, si hay alguna novedad, quizás tercero, ¿no? Tengo tantas preguntas que realizar. Bueno, Juanpi, volvemos a seguir de seis novedades o tienes algo más para contarme. No, 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 no. Simplemente te decía eso, ¿no? Uno se pregunta hasta ahora, lo traes desde tan lejos y no lo pones ni un par de minutos, ¿no? Me parece que Miguelito Terceros necesita ya jugar, jugar sobre todo en la ciudad de La Paz, ¿no? Lo propio con Jaume Cuellar, pero bueno, son decisiones de Gustavo Costas y él sabe lo que hace sin lugar a dudas. Estoy atento a cualquier novedad desde la concentración de la selección, bueno, desde la desconcentración de la selección boliviana. Scaloni y la autocrítica después de la victoria. Bueno, Leo no estaba para jugar. Ayer intentamos, bueno, intentó recuperar y no se sentía cómodo. Y bueno, no lo arriesgamos. Y el análisis, bueno, la virtud del equipo es querer jugar, no tener miedo a jugar con la pelota. Y a partir de ahí, bueno, establecer nuestro ataque en base a diferentes posiciones de nuestros jugadores. Creo que fue un partido completo. Estas eliminatorias son las más difíciles, siempre lo dije. Y ganar acá, ganar en otros sitios, tiene la misma importancia. Acá tienen que venir a jugar todos y esperemos que Bolivia le ponga dificultad como nos pone a nosotros. Esa es la realidad. Estamos contentos. A la postre era una parada muy difícil y la sacamos adelante. Conocí Messi, una cátedra del campeón en el estadio, Hernando Siles. ¿Y cómo evalúa la derrota, Gustavo Costas? Yo hay que pedir perdón a la gente. No te quedas vergüenza. No podemos perder. Así, todo lo que habíamos planificado, no hicimos nada. Tratábamos de un equipo que vaya a presionarlo, nada. Pero en el primer minuto, Argentina tuvo la pelota. Después, con Gisombe fue otro partido, pero de entrada no mostramos lo que habíamos trabajado, lo que habíamos hablado y lo que habíamos planificado. Por eso hay que pedir perdón a la gente. Por este partido, te duele perderla y de esta manera. Porque con Argentina de Paz puedes perder, pero no de esta manera. Especialmente en el primer día, en el primer tiempo. En el primer tiempo, lo repito una vez más, lo que habíamos planificado, trabajar, habíamos trabajado, la presión constante, de cansarlo, de presionarlo, de no dejarlo jugar. Y parecíamos nosotros que sufríamos la altura, más que eso. Lo dijo Gustavo Costa, yo esa parte no lo había escuchado. Pareciera que nosotros hubiéramos sufrido más el tema de la altura que ellos. Yo creo que esto es un trabajo, y hay que destacarlo, de Leonel Scaloni, del técnico de la selección argentina. No hay que tenerle miedo al estadio Orlando Siles. Nunca tuvo miedo, y por eso son campeones del mundo. Nunca le tuvieron miedo a nadie, definitivamente. Pero hay un punto alto, que es el público y la afición. Miran cómo salieron los jugadores del estadio Orlando Siles. Estoy con la salida de la selección boliviana, inicialmente. Se quedaron algunos hinchas, algunos aficionados. Ahí lo tenemos. Juan Pio un poquito nos va a relatar lo que sucede. A ver, escuchemos. Esta derrota ante la selección argentina. Se escucha el Bolivia, Bolivia, Bolivia. Entre silbidos también acá. Este bus que va a trasladar al equipo nacional a su hotel de concentración. Y después los jugadores vuelven a sus distritos. Entre aplausos, sí, hay que decirlo. Entre aplausos. Así deja Bolivia el estadio Orlando Siles. Bien. Ahí la salida del bus de la selección nacional. El público se comportó muy bien. El estadio estuvo lleno. Bueno, vi muchas camisetas argentinas, pero eran bolivianos. Está bien. Ahora me vas a decir, ¿qué le vas a decir al niño que lo llevaste? Viste cómo, por eso es un campeón del mundo, ¿no? Una pena por Messi. Me hubiese gustado que salga un ratito. Saludes. Se fue directamente al banquillo. No hizo nada de eso. Nada. Pero, ¿qué sabía? Porque, ¿sabes qué? Incluso cuando Argentina llegaba al estadio, había un corredor humano que victoreaba su nombre. Pero bueno, ya me estás atorado de esas cosas, me imagino, ¿no? Le debe pasar a cada país y cada ciudad. Pero, por lo menos para su selección, ha sido un apoyo, apoyo psicológico. Pero, por supuesto. No es cierto la presencia sola de Messi. Él estuvo en el grupo. Él estuvo en el grupo. Y así salió justamente a Argentina, ¿no? También se despedía y nosotros seguimos al bus de la selección albiceleste, que se fue directamente al aeropuerto. Y están volando en este momento rumbo a Buenos Aires. Escuchemos a Juan. Bolivia y goleado por tres tantos contra cero. Así lo despide la gente del estadio Hernando Siles. Mucha seguridad, hay que decirlo. Pero los fanáticos se quedaron, por lo menos, para tener la despedida del actual campeón del mundo. Así lo despiden de la ciudad de La Paz. Con un público que a estas horas de la noche continúa acá en la zona de Miraflores.